Vamos a hablar de Chacra TV, empezó la semana pasada, son nuestros vecinos, están antes que nosotros en la mañana en la pantalla de Canal 9. ¿Qué tal, Dani? Bueno, desde las seis y media están con toda la información de nuestro campo y hay uno de los temas que está generando mucho, pero mucho debate y mucho enojo en algunas entidades, como por ejemplo Confederaciones Rurales Argentinas, cuyo titular, Dardo Chiesa, ya salió directamente con los tapones de punta. Dijo, se terminó la relación con el gobierno, se terminó el romance, fue otra de las frases que se lo escuchó decir este fin de semana en el coloquio de IDEA. ¿Por qué? Porque se está discutiendo una modificación en bienes personales, esto en las próximas horas va a estar siendo debatido en el Congreso. ¿De qué se trata? Bueno, eliminar la exención a lo que tiene que ver con este impuesto, bienes personales, a las propiedades rurales. Y Dardo Chiesa salió a decir, esto va a generar un quebranto en el campo y muchas más dificultades de las que ya venían teniendo muchas economías regionales. No es el único punto en discusión, bienes personales, también está la cuestión de la fuerte presión impositiva que están teniendo algunos sectores, también está la cuestión de la soja con un tope del 33% que puede ser discutido en el presupuesto. Y están dispuestos a todo, inclusive a salir a las rutas, a salir a realizar medidas de fuerza. No es únicamente CRA, Confederaciones Rurales, la que está enojada, sino también el resto de las entidades de la mesa de enlace que recordamos son cuatro. Así que atención con este tema. ¡Gracias!